hola qué tal amigos bienvenidos el día de hoy a este su canal quieres recibir notificaciones en tiempo real sobre la actualización de tus pedidos ha llegado a un lugar indicado porque el día de hoy te voy a mostrar cómo obtenerlas en tema así que quédate conmigo y acompáñame a ver este vídeo muy bien inicialmente vamos a irnos al apartado de tú y enseguida en la parte superior nos aparece el apartado de agregar un email esto para que como mencionábamos tengamos al momento y al día la actualización de nuestros pedidos en tiempo real de esta forma tenemos estar enviando estas notificaciones cada vez que nuestro pedido tenga alguna modificación bueno en mi caso y en el tuyo claro tienes que colocar el correo que en este momento yo lo voy a realizar y ahora nos aparece que nos debe de llegar un código de verificación hay que irnos a nuestro currío para poderlo obtener una vez que lo tengamos vamos a colocarlo bien de esta forma ya me aparece el aviso de que he llegado este email a mi cuenta vamos a darle en ok y listo con esto ya tienes en este momento añadido tu correo y así de fácil y rápido ha sido agregar nuestro correo electrónico para estar al pendiente de nuestros pedidos si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte darle like y recuerda que te estaré esperando en una siguiente emisión y así de fácil Gracias. Gracias. Gracias.